Y a propósito de detenidos en esta parte del programa, quiero saludar a Gonzalo Gimiot, el exabogado director de la ONG Foro Penal Venezolano, que recién actualizó cifras de presos políticos. Gonzalo, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Irani. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. ¿645 serían los presos políticos que habrían hoy en Venezuela? Así es. Esta es una constatación que hacemos después de verificar cómo fue el desempeño represivo de esta semana que acaba de pasar. Tenemos que fueron liberadas, básicamente bajo medidas cautelares, 50 personas, pero además fueron privadas de libertad. Cuando tú sacas esas cuentas, en los 676 presos políticos que teníamos al semana pasada, te da que en efecto al día de hoy nos quedan 645 presos políticos. Es decir, personas que tienen forma dictada una medida judicial por motivos políticos que las mantiene en prisión. Desde los primeros días de abril, y, Dania, esto es importante siempre recordarlo, tenemos 5.334 presos políticos por motivos políticos de manifestantes, especialmente en el país. Y de este bloque, 5.334 personas, 988 al día de hoy siguen detenidas. Es importante que se sean detenidas. No siguen detenidas necesariamente porque se ha dictado contra ellas una orden de detención, sino por diversas razones, entre las cuales destaca algo que llama mucho la atención, que además es muy negativo, que es esto de que se les está obligando a presentar los famosos valores para lograr la libertad. Y el trámite está tardando, en algunos casos, meses. Por eso es que la cifra de presos políticos es inferior a la de quienes, sin serlo formalmente, siguen privados de su libertad. Ahora, Gonzalo, ya que nos referimos a este segmento que no corresponde a los presos políticos, pero que tiene un número significativo, las condiciones de reclusión parecieran ser cada vez peores. Sí, definitivamente, Idaña. Y esto tiene que ver con el hecho de que no hay espacio para mantener a tantas personas detenidas por motivos políticos, especialmente en nuestro país. Solamente en el SEBIN, el helicoide, que es una instalación que, para empezar, no es una instalación en la que deberían permanecer detenidos por un tiempo absolutamente nadie, porque en todo caso es una instalación policial, solamente en el SEBIN tenemos un hacinamiento de más del 300%. Esto ya por sí mismo supone unas condiciones inhumanas de reclusión, sumado a todo esto, el hecho de que sí, ciertamente, en los casos, particularmente de las personas que son arrestadas por motivos políticos, el maltrato, el maltrato cruel, inhumano, la tortura es lamentablemente la regla. En el caso de las mujeres, si hemos recibido denuncias, yo directamente intervino en uno de los casos en los que esto se planteó, de que las jóvenes estaban siendo de alguna manera acosadas, se les instaba a tener relaciones sexuales con sus carceleros. Esto pasó particularmente, perdón, en un caso, en la PNB de Catia, aquí en Caracas, y todo esto fue denunciado ante los tribunales. Lamentablemente, en estas situaciones, la impunidad sigue siendo la regla. Y por último, Gonzalo, un aspecto para no odiar las denuncias sobre torturas. Sí, ha sido así. Nosotros hemos recibido ya decenas de reportes. Y, como bien sabes, como el Foro Penal Venezolano tiene abogados distribuidos a todo el país, nosotros hemos presentado esos reportes, esas denuncias que recibimos, directamente a las autoridades a las que corresponde, es decir, ante los propios tribunales en los que son presentados los jóvenes torturados o maltratados, o incluso ante la Fiscalía, en este caso, la Fiscalía de Derechos Fundamentales. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas situaciones poco o nada se hace para evitar que el maltrato, que la tortura siga sucediendo. Cuando tú mandas entonces desde el poder ese mensaje, que es el mensaje de impunidad, de alguna u otra forma lo que estás promoviendo es que se siga actuando de esa manera. Y lamentablemente, en muchos casos, sí se sigue actuando de esa manera contra las personas que son detenidas. El caso quizás más llamativo, reciente, es el de William Tiaga. William Tiaga fue torturado, fue golpeado, se le encendió el cabello con un encendedor, recibió un golpe tan fuerte que incluso lo puso en riesgo de perder uno de sus oídos. Es decir, se producen maltrato ciertamente contra las personas que están allí. Lo que pasa es que, en muchos casos, las personas no se atreven a denunciar. Por eso nos vemos obligados a trabajar con quienes, con las personas que sí se atreven a denunciar. Pero incluso en este supuesto, es decir, en el supuesto, las personas que sí se atreven a denunciar son muchos los reportes y muchas las denuncias que estamos sustentando y que las estamos tramitando, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pues quiero darle las gracias a Gonzalo Gimió por estar con nosotros. Muy buena tarde para ti. Muchas gracias, Idaña. El placer es mío y siempre a la hora.